bienvenidos a todos yo soy la ingeniera clara silvestro product manager de bts y hoy voy a presentar el uso del nirvana para la rehabilitación de los artes inferiores de la extremidad inferiores antes de presentar un poco qué es el nirvana y cómo lo podemos usar para la rehabilitación de los miembros inferiores me gustaría hacer un poco una introducción sobre el tema de la neuro rehabilitación que es un poco el contexto donde vamos a trabajar con el dispositivo nirvana en el ámbito de la neuro rehabilitación entonces en el tratamiento de los pacientes neurológicos que necesitan una rehabilitación motora como cognitiva se ha estudiado en trabajo científico que para obtener una rehabilitación de verdad eficaz para la recuperación de la funcionalidad del movimiento y de la capacidad cognitiva existen algunos factores que son fundamentales para esta recuperación exitosa del paciente y algunos de estos factores son acá mostrados en esta imagen y son por ejemplo el timing el tiempo de la intervención de la rehabilitación como la intensidad de la rehabilitación que pueda ser modificable al nivel de limitación funcional del paciente como también la funcionalidad de la rehabilitación que va a dar un poco a repetir algunos de los movimientos diarios de la persona pero me gustaría señalar en particular estos dos factores que son factores clave para una rehabilitación eficaz y que cualquier sistema que quiere ayudar el terapeuta en esta rehabilitación motora cognitiva tiene que haber y estos dos factores son la motivación la rehabilitación tiene para ser eficaz y necesita que ser un soporte motivacional para el paciente entonces cuando el paciente hace esta rehabilitación tiene que ser motivado en hacerla y también es muy importante que el paciente tenga un feedback de su rehabilitación entonces cuando haces los ejercicios que pueda haber un feedback de la calidad o de los mejoramientos que está teniendo y entonces en particular en este contexto y siguiendo estos factores que son muy importantes para la correcta recuperación de la capacidad de los pacientes tenemos que lo sistema de y en general la neuro rehabilitación para la recuperación eficaz de las habilidades motrices necesita que involucra una participación activa del paciente que tiene que ser el protagonista de su de su terapia de su rehabilitación y como es muy importante que la rehabilitación y los ejercicios sean ejercicios funcionales entonces que tengan un objetivo claro definido y que puedan puedan como repetir y reconstruir el movimiento de la vida diaria del paciente puede ser cualquier movimiento de la vida diaria y también es muy importante poder modular la intensidad del entrenamiento porque los pacientes necesitan poderos pueden están en el ambiente neurológicos pueden tener diferentes niveles que pueden tener diferentes niveles de limitación funcional de la capacidad motriz entonces poder cambiar y modificar este nivel de dificultad de intensidad de los ejercicios es fundamental para una terapia eficaz y también como hemos dicho antes nuevamente la motivación es un factor fundamental. Pero en los pacientes con trastorno neurológico yo puedo ver alteraciones motrices como trastornos adquiridos de las funciones cognitivas. Entonces yo puedo ver trastorno de la atención, de la memoria, del lenguaje, de las funciones ejecutivas que son todas las funciones de planificación y organización del movimiento para alcanzar un objetivo. Y cómo puede haber trastorno de las habilidades visoespaciales, de la orientación y de la praxias y gnosias que son las habilidades motora adquirida, la praxias, o en otras palabras los movimientos organizados para alcanzar un objetivo. O para llevar a cabo de un plan. Y las gnosias que son la capacidad de reconocer informaciones previamente aprendidas. Entonces, un sistema de neurorehabilitación tiene que haber toda esta característica y trabajar en todas estas áreas de atención, memoria, etc. Entonces, en este contexto nació Nirvana, que es un soporte para la rehabilitación motora cognitiva del paciente con trastorno neurológico. Esto, ¿qué es Nirvana? Es un sistema de realidad virtual basado sobre la proyección en el piso o en la pared de alguna imagen, algún escenario, con el cual el paciente, a través de los movimientos de su cuerpo, puede interagir. Y su movimiento en asociación a este escenario van a crear algunos feedback visuales y de sonido que permiten al paciente vivir una experiencia de vivir una experiencia de inmersión en este ambiente y de rehabilitación estimulante donde el paciente en total libertad de movimiento, porque no necesita usar visores, gafas, guantes, o tener en sus manos otro tipo de sensores. Es totalmente libre de moverse, sin un avatar que en modo de haber de verdad al paciente como protagonista de su terapia. Y el sistema también permite al paciente de usar su propia ayuda, su propio soporte como andador, silla de ruedas, que no van a influir en ningún modo en esta rehabilitación. Y el vantaje del sistema es que permite al paciente desarrollar conciencia sobre los efectos, los resultados de su movimiento y la calidad de su movimiento. Y eso es un sistema que se puede usar también con niños, como adultos y adultos mayores, y al final permite aumentar la eficacia de la terapia gracias a un apoyo motivacional y una estimulación, como hemos dicho, multisensorial, porque es visual, como de sonido. ¿Y cómo funciona el sistema? El sistema funciona a través de un sensor de movimiento, entonces cuando el paciente se mueve puede interagir con el escenario y el sensor nirvana puede tomar la captura de su movimiento y los escenarios cambian y se vuelven proporcionando un estímulo visual y de sonido a la persona. Y como se ve acá, el sistema permite de trabajar con todo el cuerpo y como con la proyección en pared y también de piso, que se pueden usar en ambos los modos. El nirvana tiene diferente categoría de ejercicios que fueron pensados en colaboración y desarrollados en colaboración con personal clínico, entonces no son solamente juegos, pero son ejercicios pensados para la rehabilitación de la diferente capacidad motriz como cognitiva del paciente y estos ejercicios están divididos en seis categorías diferentes que son definidas en base al objetivo del ejercicio como dependiendo del segmento corporal involucrado en el ejercicio. Y todos los ejercicios se pueden usar tanto en configuración del nirvana en la pared como en configuración del piso y todo el ejercicio proporciona feedback visual y sonoro. De verdad, de toda esta categoría que son mostradas acá en esta imagen, la categoría del grasping es la única que un poco más adapta al uso con la configuración en la pared, entonces en la rehabilitación de los miembros superiores en respecto a los miembros inferiores. Todos los ejercicios son personalizables en función de la capacidad motoria y también cognitiva del paciente y el nivel de dificultad de los ejercicios se puede decidir antes de empezar la terapia para cada paciente yo puedo decidir y setear un diferente nivel de dificultad para el mismo ejercicio como en tiempo real mientras el paciente está haciendo la prueba se puede cambiar el nivel de dificultad. Y ahora, hoy en particular, vamos un poco a ver algunos ejemplos de uso de la configuración del nirvana con la proyección en el piso para la rehabilitación de las extremidades inferiores. Empezamos con este ejercicio donde tenemos un círculo en el centro del escenario naranja y tenemos algunas trompetas alrededor de eso. y ese ejercicio es pensado para un entrenamiento de las funciones ejecutivas entonces para decidir cómo organizar el movimiento de la orientación y la conexión espacial del paciente y de la práctica porque el objetivo al final es identificar un objeto y un objeto que tenemos que alcanzar y finalizar el movimiento de alcance. Y como hemos dicho antes, el nivel de dificultad es modificable y esto se puede hacer cambiando el número de trompetas que se van a visualizar. Este tipo de ejercicio que en unos minutos muestro con el vídeo se puede usar con diferentes métodos de ejecución. Por ejemplo, se puede decidir que el terapeuta dice al paciente un color y el paciente necesita que identificar alrededor donde está la trompeta del color decidido y después necesita que, después de haber hecho una comprensión de la palabra y entonces una simulación también del lenguaje, tiene que alcanzarla. Y cuando alcanza la trompeta obtiene un simulo de sonido como un movimiento de la trompeta. El mismo ejercicio se puede usar pidiendo al paciente de caminar a lo largo de la trayectoria definida por esta trompeta, esta trayectoria circular. Y en este vídeo podemos ahora ver que tenemos el terapeuta que va a llamar algunos colores antes el verde, después el azul y el niño acá va a tocar la trompeta correspondiente. ¡Rata! ¡Mamiglo! ¡Bruz! ¡Sol! ¡Sol! ¡Amería! ¡Mamiglo! ¡Morado! ¡María! ¡Naranca! ahora podemos ser un otro tipo de ejercicio en este caso para la estimulación de la recuperación del camino de la marcha con equilibrio en este caso siempre se puede cambiar la dificultad del ejercicio cambiando el número de estas cuerdas de una guitarra que son mostradas en el piso y se puede aumentar o reducir la distancia y el número de estas cuerdas aumentando el número de cuerdas y la distancia entre ellas aumenta el nivel de dificultad del ejercicio un modo de hacer este tipo de ejercicio es pedir al paciente de caminar entre las cuerdas sin tocarla pidiendo una flexión de rodilla para poner arriba la pierna y entonces no tocar las cuerdas entonces eso es el objetivo de control del movimiento en este caso del vídeo que ahora vemos el paciente tiene una próstesis a la pierna derecha y cuando correctamente va a flexionar bastante la rodilla y puede alcanzar el espacio libre la cuerda no se mueve y no hace sonido si no puede flexionar bastante la rodilla lo que pasa es que la cuerda se empieza a mover y a producir un sonido ahora veamos el vídeo perfecto este tipo de ejercicio pero se puede usar también en otro mundo por ejemplo se puede pedir al paciente de caminar entre las cuerdas entonces en el espacio entre las cuerdas sin teniendo un equilibrio también del tronco sin tocar las cuerdas con los pies y siempre se puede modificar la distancia sin ser la cuerda si tengo mayor espacio el ejercicio es más fácil si tengo un menor espacios el ejercicio es más difícil entonces también en este caso necesitamos un control de la marcha para no activar las cuerdas vemos ahora el vídeo de esta prueba vamos a ver Eso, pero, no es el único otro modo para usar este tipo de ejercicio. Se puede también pensar de usar este ejercicio con el objetivo de tocar, de alcanzar las cuerdas, entonces de caminar o saltar sobre las cuerdas para proporcionar un sonido y el movimiento de las cuerdas. Esto se puede pensar también de usarlo para estimular los caminos de los Parkinson. Entonces, poner las cuerdas a una distancia correcta y pedir al paciente de tocar con cada pie una diferente cuerda. Veamos ahora un otro tipo de escenario, siempre para la recuperación de la marcha y del equilibrio. En este caso, en este escenario tenemos algunas caras, algún emoticon, donde se ve una cara enfadada que cuando se va a tocar se vuelve en una cara feliz y se puede escuchar un sonido de la risa. Y este tipo de ejercicio se puede modificar cambiando la distancia y el número de objetos, cómo se puede cambiar la disposición de este objeto. Entonces, se puede ver una proyección de estos objetos horizontales, verticales, en arqueada y semi-arqueada, para siempre la estimulación del equilibrio. Entonces, la idea es de pedir a la persona de tocar la cara para volverla en una cara feliz, como podemos ver ahora en el video. Un otro tipo de escenario, en este caso, siempre para estimular la capacidad motriz, pero también la capacidad de orientación y cognición espacial y también un entrenamiento de la capacidad cognitiva es el escenario con los números que permite de entrenar la capacidad lógico-matemática. En este tipo de escenario, el paciente necesita alcanzar los números en orden. Entonces, cómo contar hasta 5 o hasta 10, dependiendo de la dificultad del ejercicio. Entonces, los números se vuelven verdes cuando la identificación está correcta y se vuelven rojos si el orden correcto no es respetado. Y este tipo de escenario lo tenemos también con las letras del alfabeto y podemos pensar siempre para una estimulación del lenguaje de cuando la persona va a tocar, por ejemplo, la letra A, de que la persona necesita decir dos, tres palabras que empiezan con la A. Entonces, siempre para estimular la memoria y el lenguaje. Pasamos a una otra categoría de ejercicios, la categoría del follow me, donde vamos a entrenar siempre la capacidad motriz en asociación a las habilidades visoespaciales, de orientación y las funciones ejecutivas. Y en este tipo de escenario tenemos una interacción con otros tipos de objetos que se mueven en el espacio. Por ejemplo, en este escenario tenemos un perrito que sigue la persona que se mueve en el espacio. Entonces, acá tenemos en la izquierda un niño que puede solo gatear y a la derecha una persona que puede caminar normalmente, pero la idea es siempre que el terapeuta pueda decir al paciente de moverse en modo que el perrito pueda llegar a su papilla, a su comida, como pueda llegar a los huecos. O necesita la persona seguir las huellas del perrito en el suelo. Entonces, siempre la persona necesita reconocer los diferentes elementos en el espacio y moverse hasta este objeto que está en la esquina del escenario. Veamos ahora los videos. Perfecto. Como en la misma categoría de ejercicio tenemos un otro ejercicio que es el ejercicio con el panda. Siempre las estimulaciones de las habilidades motorias como de la atención y de la planificación del movimiento, como de todas las otras habilidades que hemos dicho antes. En este caso, el panda no es el que sigue la persona, pero es la persona que tiene que seguir el movimiento del panda, que se mueve siguiendo una trayectoria aleatoria y que cuando la persona alcanza el panda, él empieza a moverse en otra dirección. Entonces, podemos ver el video. Entonces, cuando llega alcanza el panda, el panda se mueve nuevamente en un otra dirección rectilínea, pero aleatoria. Siempre con esta idea tenemos el ejercicio con las huellas en la arena o en la nieve. En este tipo de ejercicio tenemos estas presiones, estas huellas de los pies, que pueden ser en la arena, como en esta imagen, o en la nieve. Y la persona, para rehabilitar la marcha, necesita coordinarse y poner los pies exactamente en las huellas. Cuando los pies van a tocar las huellas, eso se vuelve de color verde. Y tenemos también el sonido de la impresión del pie en la arena o en la nieve. También en este tipo de ejercicio se puede variar la longitud del paso para adaptarlo al paciente. Vemos ahora una otra categoría de ejercicio, siempre para los miembros inferiores, que permite trabajar con la coordinación un poco de todo el cuerpo para realizar grandes movimientos. Y que se puede relacionar con algunas tareas funcionales específicas. Como por ejemplo, en el lado izquierdo vamos a ver una persona que intenta limpiar, secar este vidrio mojado. Y en el lado derecho vemos que tenemos un suelo con las hojas y una persona con una escoba, entonces también usando un otro objeto, que va a barrer las hojas. Entonces podemos ver, como hemos dicho, la persona que va a limpiar el vidrio y a pasar la escoba para barrer el suelo. Como siempre, acá no se escucha, pero tenemos un sonido correspondiente a los dos movimientos y que permite hacer como feedback al paciente. Pasamos ahora a una otra categoría de juegos que son la categoría más, podemos decir, difícil, donde tenemos una alta estimulación de la atención del paciente que necesita ver una buena coordinación oculomotriz y ser pronto a hacer cambios rápidos de dirección y de estrategia motoria. En este ejercicio en particular, que como siempre se puede regular de dificultades, tenemos que el objetivo es golpear los topos que salen desde los agujeros en el suelo y que después aparecen, salen de los agujeros y después desaparecen. Entonces, tengo solo un tiempo limitado para hacer la interacción, entonces, para golpear el topo, porque después se va nuevamente en el agujeros. y como dificultad del ejercicio, yo puedo regular la velocidad de salida de los topos como la velocidad de salida. Siempre en esta categoría de ejercicio tenemos que entonces necesita siempre alta tensión y alta coordinación oculomotriz. Este ejercicio donde se necesita reinventar los globos que vuelan en direcciones aleatorias y con una velocidad que es un número de objeto de globos que yo puedo variar. En el caso de la izquierda vemos que tenemos un niño con una limitación motora más alta, entonces, vamos a trabajar solo con un globos cada vez y en el otro caso tenemos cinco globos que se mueven en el espacio y podemos también ver cómo se puede usar este tipo de huevos también para la interacción de diferentes pacientes. Se puede también un poco ver cómo acá en la esquina tenemos un valor, que es un score asociado a la prueba que tienes el número de objeto correctamente tocado. Y esta es una última categoría de ejercicios que es la categoría de los games que son siempre ejercicios de rehabilitación más que parecen más, son similares a juegos normales y la idea es de reproducir juegos comunes y donde se puedan también interagir con diferentes pacientes y la idea, por ejemplo, de estos juegos es de mover esta barra que se puede también cambiar el ancho de la barra y poder tocar esta bola que después va a romper los ladrillos. y la dificultad entonces se puede variar cambiando el ancho de la barra la velocidad de la bola y el número de ladrillos. Entonces, esa es un poco una panorámica sobre los diferentes ejercicios y cómo lo podemos aplicar a la rehabilitación de los miembros inferiores. Para terminar, me gustaría recordar por qué es interesante poder laborar con Nirvana porque permite estimular la proactividad y la motivación del paciente permite personalizar el tratamiento del paciente como en fase de creación de la terapia, del ejercicio también durante los ejercicios entonces en tiempo real durante la ejecución de los ejercicios y al final yo puedo también comunicar eficazmente con el paciente porque todos los ejercicios tienen algunas métricas como por ejemplo la duración de la prueba, del ejercicio o el número de errores o de objeto correctamente identificado o manejado y todos estos datos van a salir en un informe automático que genera el software que permite también de objetivar los mejoramientos durante la rehabilitación del paciente y con un único sistema yo puedo rehabilitar todas las partes del cuerpo la cabeza, el cuello, el tronco las extremidades superiores como inferiores y al lado del paciente el paciente se encuentra ser el protagonista activo del programa de rehabilitación obtiene una estimulación multisensorial visual como de sonido y puede ver los resultados de su esfuerzo y de su movimiento y cómo estos esfuerzos se van a mejorar entonces al final todo eso nos permite de haber una terapia apasionante y motivadora que al final tiene más eficacia y ahora he terminado el webinar muchas gracias a todos por la atención ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!